Y que pasa muchachos, muchachas, buenos días, por fin ha llegado el día, por fin ha llegado el momento que estabais esperando, no, si no lo estabais esperando me importa una puta mierda, porque mirad lo que acabo de recibir, ¿vale? Sabéis que es el 11 del 11, que Aliexpress está tirando la casa por la ventana, que como diría un chino Wanchon Flying, bien, y me han enviado esta maravilla, chicos, no sé lo que es, sí, sí que lo sé, sí que lo sé, porque os lo he dejado, tenéis en directo el unboxing especial de, ay, 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 qué presentación, vamos a ver que nos encontramos, ay, 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 vamos a tirar esto un poquito para atrás, eh, hola, la madre que me parió, qué emoción, lo sacamos despacito, el nuevo, el flamante, ay, ay, que sepáis que no tiene nada que ver con la fábrica de coches, ¿vale? Sabéis que hay una marca de coches que se llama Pagani, bueno, pues esto no es un claro, pero, ay, ay, qué emoción, por favor, dejad lo que estáis haciendo, dejadlo, porque, ay, 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 qué manera de joder la emoción, dejadlo, ay, madre mía, bueno, mirad lo que viene por aquí, eh, tenemos esto, no vale para nada, tomar por culo, ay, ay, qué emoción, ay, qué emoción, vale, ahora sí, hoy qué maravilla, chicos, mirad, el nuevo Pagani PD16-17, vale, para los foreros Pagani Aqua Racer, una maravilla, ahora sí que me pongo en serio, aquí los chinos han triunfado, atentos, porque viene la review de esta preciosidad, hasta ahora.